Santo Evangelio, sábado 3 de agosto de 2024 Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor San Mateo, capítulo 14, versículos del 1 al 12 Por entonces, la fama de Jesús llegó a oídos del Virrey Herodes, el cual dijo a sus cortesanos, Ese es Juan Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso tiene poder de obrar milagros Y es que Herodes había detenido a Juan, lo había encadenado y lo había metido en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo Pues Juan le decía, no te has permitido tenerla, quiso matarlo, pero tuvo miedo del pueblo, que lo tenía por profeta Al llegar el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías, bailó en presencia de todos Y tanto agradó a Herodes, que juró darle lo que pidiera Ella, instigada por su madre, le dijo Dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan Bautista El rey se entristeció, pero por el juramento y por los invitados, ordenó que se la dieran Y envió a cortar la cabeza de Juan en la cárcel Trajeron la cabeza en una bandeja y se la entregaron a la muchacha, la cual se la llevó a su madre Sus discípulos fueron, recogieron el cadáver y lo sepultaron Fueron después a decírselo a Jesús Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor El Señor es mi pastor, nada me falta En verdes praderas me hace reposar Me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma Salmo 23 Salmo 23